Presenta tu declaración anual del ejercicio fiscal 2022. Declara fácil y a tiempo. Puedes presentar la declaración anual del ejercicio fiscal 2022 a partir del 1 de abril de 2023. Recuerda que la información relativa a tus ingresos y deducciones personales, la mayoría ya se encuentra precargada en el aplicativo de la declaración anual. No obstante, es importante que verifiques que se encuentre correcta previa a su presentación. Para revisar la información, debes ingresar al portal del SAT en www.sat.gov.mx. Selecciona el apartado de personas que se encuentra en la parte superior izquierda de la página. Posteriormente, da clic en el apartado de anuales. Elige la opción Presenta tu declaración anual de personas físicas. Consecutivamente, da clic en la opción Iniciar. Ingresa con tu RFC y contraseña, capturando el CAPTCHA o bien con la e-firma. Una vez que hayas ingresado al aplicativo, deberás realizar los siguientes pasos. 1. Revisa la información de tu perfil como contribuyente, así como la información precargada. Del ejercicio 2022. Tipo de declaración normal y periodo del ejercicio. 2. Posteriormente, deberás seleccionar los regímenes en los que te encuentres tributando. Y continuar con el llenado de tu declaración, dando clic en la opción Siguiente. 3. Enseguida, el aplicativo comenzará a precargar la información en tu declaración de cada uno de los regímenes en los que te encuentras tributando, así como el desglose de tus deducciones autorizadas y personales. Es importante que verifiques que esta información coincida con los ingresos que efectivamente percibiste, así como los gastos efectuados. 4. Debes verificar la determinación del impuesto, corroborando que se encuentren reflejadas las retenciones efectuadas. Y si existe un saldo a favor de impuesto, puedes elegir la opción Devolución, seleccionando y confirmando el número de cuenta clave predeterminada, manifestando bajo protesta de decir verdad que eres el titular de la cuenta correspondiente y que la misma se encuentra activa. 5. Para finalizar, deberás dar clic en la opción Enviar y automáticamente se generará tu acuse. En el supuesto de que resulte un impuesto a cargo, el acuse de recepción que se obtenga contendrá la línea de captura, en donde se especifica la cantidad a pagar y la fecha límite de pago. Toma en cuenta que la declaración se tiene por presentada solo hasta el momento en que se ha efectuado el pago correspondiente. Para imprimir tu declaración, debes ingresar al inicio del aplicativo, en el apartado Consulta tu declaración. Posteriormente, debes requisitar los datos al tipo de declaración, periodo y ejercicio, y finalmente dar clic en Buscar. Si tienes dudas de cómo consultar la información para el oportuno cumplimiento de tus obligaciones fiscales o existe discrepancia en la información precargada, acude a Prodecon. Recuerda que tienes el mes de abril para presentar tu declaración anual como persona física. Declara fácil y a tiempo.